El amor es un sentimiento hermoso, capaz de traer a la luz nuestras mejores cualidades para convertirnos en la versión más pulida de nuestra persona. Sin embargo, nos hace bajar nuestras defensas, nos hace abrirnos sin condiciones, y eso en sí no está mal. El problema ocurre cuando nos topamos con personas que aprovechan esa vulnerabilidad para hacernos daño. Amigos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una semana más a otro episodio de Historias de Terror, otro episodio de Gritos en la Noche. Espero que se encuentren en compañía de sus seres queridos, y para celebrar este día, vamos a hablar hoy del amor. La historia de hoy se trata sobre aquellas cosas que hacemos por amor, pero no necesariamente las cosas lindas. Las cosas que algunos individuos hacen para dañar por amor. Ya lo saben, si les gustan estas historias, no se vayan de este video sin dejar un like y sin suscribirse si aún no lo han hecho. Si quieren enviarnos sus historias, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales que pueden encontrar en la cajita de descripciones. Sin más por el momento, vamos a empezar. Ya lo saben, vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz, y quédense con nosotros. Hola amigos de Gritos en la Noche. Quiero contarles una historia que no me ocurrió directamente a mí. Al menos no en su totalidad. El protagonista de esta historia es en realidad mi primo Fabián, que es cinco años más grande que yo y al cual le tocó vivir una experiencia muy difícil, incluso aterradora, gracias a alguien que supuestamente lo amaba. Vivo con mis padres en Mazatlán. En 2011, yo estaba iniciando la preparatoria y debido a que ambos de mis padres trabajaban, yo pasaba todas las tardes en casa de mi tía Liz, que afortunadamente vivía solo a un par de cuadras de distancia. Ella me daba de comer y ambos nos hacíamos compañía hasta que caía la noche y tanto mi tío como mi primo regresaban de sus trabajos y mis padres volvían también a la casa después de haber terminado sus jornadas laborales. Aquella dinámica nuestra ya llevaba algunos años desde que mi mamá había vuelto a trabajar, pero durante ese año lo que cambió fue que mi primo empezó a salir con una chica que había conocido aparentemente en su trabajo, en una bodega refresquera del estado. Sabíamos muy poco de aquella joven, nos enteramos que se llamaba Reina y que vivía solamente con su madre, pero no teníamos más datos, aunque mi primo parecía estar profundamente enamorado de ella. Pasaban todo su tiempo libre juntos y Fabián ya solo llegaba a casa a cenar y dormir. Pasaron apenas unas tres semanas cuando el comportamiento de mi primo pareció volverse diferente. Empezó faltando a casa una noche, después dos y cada vez un poco más, hasta que en ocasiones iba solamente un día el fin de semana a recoger cosas y no volvía. Y vamos, mi primo era ya un adulto, pero nunca había tenido comportamientos similares previamente, además de que no había una razón real para que faltara a casa. Nadie le prohibía salir y en principio nadie le cuestionaba el que viera a esa muchacha. Quizá continuó así tres o cuatro meses, pero mi tía estaba cada vez más preocupada. En cada ocasión que Fabián volvía a la casa, se veía más acabado, enfermo incluso. Unas enormes ojeras enmarcaban ahora su mirada y había adelgazado algunos kilos. Aquella imagen demacrada de mi primo preocupó realmente a mi tía, quien tenía algunas preguntas sobre aquella muchacha y cómo era que a la madre de ella no le molestara que él se quedara allá. Le preocupaba qué clase de personas serían y si estarían tratando bien a su hijo. Fabián también había cambiado con las responsabilidades de casa. Desde que había empezado a trabajar, había aportado dinero a su hogar, pero ahora, en cada ocasión repetía que no tenía dinero y que lo había ocupado en cosas que había necesitado Reina. Para este punto, mi tío también había notado ya ese dramático cambio en su hijo. Y aunque en un principio parecía hasta orgulloso de aquella relación, para este momento, también la angustia lo carcomía, aunque no lo expresaba abiertamente. Mi tía entonces ideó un plan, esperando que funcionara. Lo que les voy a contar a continuación podría parecer el proceder de una loca. Y lo sé, sí suena como tal, pero también entiendo que mi tía estaba desesperada. Mi primo, en su juventud, había tenido ataques de ansiedad y en algún punto, entre terapia y medicamentos, le prescribieron unas pastillas para dormir. Mi tía consiguió una de esas pastillas, y un domingo que llegó Fabián a recoger unas cosas, ella le dijo que había hecho caldo de camarón, uno de sus platillos favoritos. Y le sirvió un platito para que se lo comiera, aunque él no tenía muchas ganas, pero lo hizo a regañadientes. Sin saber claro que, ahí mi tía había molido un cuartito de una de esas pastillas. Ella no quería noquear a su hijo, ni mucho menos, pero necesitaba que se quedara un rato y le diera algunas respuestas. Fabián estaba muy ansioso. En sus últimas visitas, no quería permanecer en casa de mi tía más allá de media hora, y si lo hacía, su novia le llamaba por teléfono una y otra vez, y él salía corriendo para encontrarla. Sin embargo, aquel domingo, Fabián se sintió muy cansado después del caldo de camarón. No lo suficiente como para dormirse, pero sí para necesitar sentarse un rato en la sala, un poco mareado. Mi tío desde el comedor le indicó a mi tía que se acercara. Ella fue hasta donde estaba Fabián, y empezó a interrogarlo. Esto fue lo que supo mi tía ese día. Reina, esa novia a la que nadie conocíamos, no era una joven. Era más bien una señora de 40 años, que aparentemente vivía con su madre. Sin embargo, Fabián no conocía a la señora. Había estado meses con ellas, pero aquella mujer supuestamente nunca estaba en casa. Según Reina, su madre salía muy temprano a trabajar y regresaba muy tarde. Y aunque él tenía deseos de encontrarla, Reina le decía que era su culpa no conocerla, por siempre dormirse. Y es que Fabián le dijo a mi tía que la comida de Reina era muy rica, pero muy pesada. Porque apenas cenaba, se quedaba profundamente dormido. A veces sin saber cómo había llegado a la cama. Sin embargo, Fabián le aseguró a su madre que su suegra existía porque, en algunas pocas ocasiones, había despertado somnoliento a mitad de la noche y había escuchado a Reina hablar con otra mujer. Pero él no había tenido hasta el momento la fuerza física para despertar completamente, abrir los ojos y saludarla. En algunas otras ocasiones, al despertar por la mañana, podía escuchar a Reina hablando con alguien. Aunque no escuchaba contestación, entendía que estaba hablando con otra mujer por las palabras que ella decía. Sin embargo, cuando él por fin reunía la fuerza para levantarse, Había pasado ya una hora en casa de mis tíos y el teléfono de Fabián no dejaba de sonar, pero, entre la confusión de mi primo, mi tía logró apagarlo sin que se diera cuenta. Fabián terminó quedándose como tres horas en casa de mis tíos y cuando volvió completamente en sí, salió asustado y molesto al mismo tiempo y con un dolor de estómago que casi no le permitía caminar, pero que no le impidió dirigirse tan rápido como pudo a casa de Reina cuando mis tíos se descuidaron. Después de esto, no volvimos a saber de Fabián durante casi tres semanas. Gracias a sus compañeros de trabajo, nos enteramos que se ausentó de sus labores tres días, pero posteriormente se reincorporó normal. Sin embargo, a mi tío y mi tía no les contestaba el teléfono y ocasionalmente solo les enviaba mensajes de texto, pidiéndoles que lo dejaran en paz. Lo siguiente, no estoy muy claro de cómo ocurrió, pero alguna de las amigas de mi madre llevó a mi tía con un chamán, curandero o como quieran llamarlo. Mi madre la acompañó. Ahí, el señor después de lo que le contaron, dijo que quizá podía ser un amarre, pero que hay muchas formas de hacerlos y que no podría estar seguro hasta ver a Fabián. Y vaya, aquello iba a ser muy difícil porque, como les dije, Fabián para este punto casi había roto todos los vínculos con la familia. Pasaron otros seis meses de angustia para mis tíos, hasta que un día Fabián apareció de nuevo en la casa. Estaba increíblemente flaco y ojeroso, como una persona con una enfermedad terminal. Extrañamente, le dijo a mi tía que lo perdonara, que se sentía muy mal y, aunque creyeron que había vuelto, les dijo que debía regresar con Reina. Ellos le dijeron que estaba bien, pero que querían que ese día se quedara con ellos. Y él, no muy seguro, terminó aceptando. Mientras esto pasaba, mi tío ya le había llamado a mi mamá para contarle y yo me fui a su casa mientras mis padres iban en una misión para recoger a don Mauro, el chamán, y traerlo a la casa de mis tíos. A este chamaco lo que quieren es matarlo. Esas fueron las palabras que dijo don Mauro cuando vio a mi primo en casa de mi tía un par de horas después. Mi primo no sabía bien qué estaba sucediendo, pero, extrañamente, no se opuso a hablar con el señor. Mis papás entraron también cargando dos enormes bolsas de mandado con las cosas de don Mauro que extendieron en la mesa, aunque, según recuerdo, la mayoría de aquellas cosas no se ocuparon. ¡Uh, chamaco! A ti te dieron algo de comer. Un té, quizá, o una sopa. Mi primo, entonces, recordó que, después de comer lo que le daba a Reina, a veces le dolía el estómago y ella le preparaba un té para desinflamar, supuestamente. Él nunca supo de qué era esa bebida, ya que Reina le decía que era una preparación de su mamá y era algo que le daba constantemente hasta aquellos días. después, don Mauro dijo una de las cosas más extrañas que he escuchado. Hijo, necesito que estés abierto a lo que te voy a decir. Hay cosas que a veces no entran dentro de la verdad que conocemos. ¿Esto que te dieron? Es veneno de una serpiente, pero no el veneno de sus colmillos. Es magia. Es puro odio, porque de alguna manera tu novia está aconsejada por una víbora, una serpiente que le habla y es su maestra. Ella le dice qué hacer y cómo engañar a jóvenes hombres como tú. así que si quiere sobrevivir tenemos que sacar todo eso. Y no sé ustedes, amigos, pero yo estaba ahí y en principio por supuesto que sentí que todo eso era una charlatanería. Sin embargo, mi primo, aunque dudoso, aceptó hacer lo que el señor quería. Entonces don Mauro le pidió a mi tía que hirviera unas hierbas que él traía y le diera esa infusión a mi primo con miel. Así lo hizo mi tía y unos diez minutos más tarde mi primo bebió aquel líquido sin que pasara nada. Don Mauro le dijo que para librarse de todo aquello tanto reina como la serpiente no lo iban a hacer fácil y que debía ser muy fuerte y sobre todo nunca volver a comer nada de ellas y de preferencia de ningún extraño. Todos estábamos ahí platicando y discutiendo sobre eso y la verdad es que no sé si alguien esperara que eso fuera real pero pasaron unos minutos cuando de repente mi primo se levantó de la silla doblándose de dolor y gritando. Se tocaba el estómago como si algo le doliera demasiado y entonces se echó a correr al baño y creo que apenas alcanzó a llegar cuando escuchamos que empezó a vomitar de manera muy abundante. De repente Fabián le gritó a mi tía y aunque solo la habían llamado a ella todos fuimos para allá cuando don Mauro dijo que seguro ya había sacado el mal. Lo que mi primo rejurgitó amigos fueron una maraña de hierbas verdes largas y delgadas hierbas y hierbas totalmente enteras y de color vivo como si no hubieran estado en el estómago de alguien. Para los que viven en México quiero que imaginen una maraña de romeritos bañados por una especie de baba. Eso era lo que había devuelto mi primo. Don Mauro nos dijo que aquello continuaría por varios días y que no debía volver con Reina. Para el asombro de todos mi primo aceptó. Los días siguientes solo supimos que Fabián estuvo muy mal. Vomitó aquello mismo unas cuatro veces más pero lo que era más aterrador eran las noches cuando se despertaba gritando diciendo que una serpiente enorme lo visitaba y que estaba fuera de su ventana queriendo entrar. Siete días exactos le costó a mi primo recobrar la cordura. Siete días en que Reina seguro se volvió loca porque apagamos su teléfono y quizá por eso aquella serpiente había ido a buscarlo. ya no sé si esto sea verdad porque admito que no lo vi por mí mismo pero mi tía decía que en el jardín algunas noches encontró huellas huellas serpenteantes como si algún animal hubiera reptado ahí como si una serpiente hubiera paseado su cuerpo por aquella tierra en el jardín. Tras esa semana mi tío llevó a Fabián a casa de Reina para sacar sus cosas. Cuando llegaron Reina no estaba y quizá fue lo mejor. Sacaron las cosas de mi primo pero a mi tío le llamó la atención en especial algo en el suelo. Había como muchas basuritas translúcidas nacaradas en el piso y cuando mi tío levantó una de ellas se dio cuenta con horror que aquello parecían ser trozos de la muda de piel de una serpiente. Recuerdo que mi tío dijo que trató de contener el miedo pero tan rápido como pudo sacó a Fabián de ahí y nunca volvieron. ya pasaron muchos años de aquello y aún hoy me asombra cómo es que alguien puede hacerte daño manipulando tus sentimientos. Fabián se enteró después que había puesto a Reina como beneficiaria en seguros y caja de ahorro de la empresa aunque él realmente no lo recordaba. tardó un tiempo en arreglarlo pero finalmente corrigió todo aquello y hoy en día mi primo está muy bien está casado y mis dos sobrinos son la cosa más graciosa del mundo. Lo que sí sé es que hasta el día de hoy Fabián tiene una fobia muy grande a las serpientes. Supongo que esos animales le recuerdan ese capítulo oscuro en que casi muere por el supuesto amor de una mujer.